Nosotros no hemos recibido oficialmente ningún tipo de reporte, ni de la gobernación, ni de los municipios. No obstante ello, a nosotros nos preocupa esta situación, toda vez que hemos escuchado también de la necesidad de la declaración de una pausa ecológica. No obstante ello, de acuerdo a las normas que actualmente vigentes, son los municipios y el gobierno departamental que tienen estas competencias. Sobre todo los municipios ya están en la capacidad de declarar esta pausa ecológica o pausa ambiental que tanto están solicitando. He escuchado algunas declaraciones de alguna autoridad que está solicitando al gobierno nacional. No obstante ello, nosotros no podemos transgredir nuestras competencias o usurpar funciones. Ellos están de acuerdo a las normas vigentes en total capacidad para declarar esta pausa ambiental. Siendo que, pero tienen que coordinar también, creo que a lo largo del río Piraí no es solamente uno o dos municipios. En realidad son varios municipios, más de 10 municipios. Nosotros como autoridad nacional únicamente tenemos la competencia de normar, la competencia de hacer una fiscalización general. Y utilizando o haciendo uso, buen uso de nuestra capacidad de fiscalización general, nosotros vamos a convocar la próxima semana a una reunión a los municipios. Ojalá que la gobernación también esté presente porque realmente nos preocupa. Hemos visto las imágenes, hemos visto, hemos escuchado también algunas declaraciones y obviamente como Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el marco de también esta visión y esta gestión integral de nuestras cuencas, nosotros estamos bastante preocupados. Pero decirles que de acuerdo a las competencias que cada gobernación, perdón, que cada gobierno subnacional tiene, se tenía que haber cumplido planes de manejo para poder tener justamente esta extracción de los áridos, esta extracción de los agregados. La gobernación ha tenido que aprobar estos planes. A nosotros nos envían simplemente para una revisión o para conocimiento. De todos estos municipios, únicamente nosotros tenemos planes de manejo de dos. Entonces, puede ser que en la gobernación existan todos los planes de manejo de los municipios involucrados, puede ser que no. También vamos a hacer el requerimiento correspondiente. Uno no puede extraer, no puede hacer uso de estos elementos, de estos áridos, de estos agregados, si es que no se tiene el correspondiente permiso. Por tanto, la gobernación tendrá que estar verificando este cumplimiento legal también de los requisitos conforme a la norma vigente. El monitoreo, el control, el control legal sobre todo, es ya de los gobiernos subnacionales. No obstante ello, veremos también este tema de las concesiones. Es una amenaza, porque la verdad que hay veces ellos no tienen esas precauciones de los vivientes, de las personas que viven cerca de los ríos. Hay veces tienen parcelas, sus sembradíos y todo eso. Y verdad que es el ser humano los que pierden sus cultivos y todo eso. Ellos lo que están pensando es en sí mismos, en seguir adelante, en seguir trabajando. Y el que se afecta es los que viven a las orillas de los ríos. Estamos esperando la cumbre para el río Piraí, con los hermanos municipios vecinos que tenemos el mismo problema. El tema de la pausa ecológica la vamos a tratar, vamos a hacer nuestro replanteo propio como municipio, para que nosotros podamos trabajar en el tema de forma conjunta y llegar a una solución saludable. ¿Qué afecta si no se hace una pausa? De una forma o de otra, pero nosotros vamos a trabajar en estrategias políticas internas para poder paliar la situación y poder tener, derimir sobre una solución saludable para nosotros como municipio.